¿Qué van a hacer con vosotras? Bébete ¿Qué quieren? No tenemos dinero No, cállate, déjate de preguntas Préstame las manos, vamos Te quiero lastimar ¿Ah? Córrate A ver, guarita, las manos Esta Aquí se la van a quedar que te citas, ¿vejero? Cuidadito con moverse No se les ocurra rentar Entonces voy a venir a darle sus calentaditos, ¿vejero? ¿Ya estuvo, Pancho? Vámonos Calladita Vámonos ¿Por qué nos pasan estas cosas? Mamá, tenemos que escapar ¡Ah! Que escaparlos de aquí ¿Y cómo? ¿Y cómo? Esos tipos son asesinos Ahora que hay que regresar con nosotros Ahí pasamos a dejar unos días encerrados Y ya luego vamos a ver Cuánto le pedimos hasta el monte Ya no se leí ¿Tú crees que ese tipo suelte la lana? Claro que sí, Silberio ¿A qué no viste que andaban huyendo? ¿Tola? 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 ¿Dónde te metes, eh? ¿Qué quieres, Pancho? Síguenos de tragar ¡Rápido, mi reina! ¡Mobiquita, bobiquita! Ay, Pancho ¿Cómo tratas a tu vieja? Hay que tratarla, Silberio ¡Te aprendan! Y de vez en cuando Pues hay que darle su calentada ¿Tú me entiendes, no? ¡Se han vuelto loca, Telma! Loca me voy a volver Si no mato a ese imbécil Te debería matarlo tú misma, sola Te expusiste mucho, hija ¿Y qué te dijo el tal Cástulo? ¿Cástulo? Ay, que le debe la vida Que no puede matarlo ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Ay, bueno, pues Si ya le dijiste al idiota ese Que esperar a que nazca el hijo Seguramente te va a obedecer Faltan muchos meses para eso En esos meses Pueden pasar muchas cosas Oye Si le dijeras al idiota Que ya perdiste a la criatura ¿Y cómo lo voy a ocultar? Ay, lo que tienes que hacer Es convencer a Emilio Para que nos vayamos de aquí La verdad, yo estoy muy aburrida, hija Ay, pero es que Emilio Tiene que terminar esa maldita carretera Ay, además Esa mugrosa de flor Lo tiene enloquecido Es que tengo que pensar en algo Ay, sí, vámonos de aquí ya Ayúdame a pensar en algo Ay, hija, qué bueno Que no te pasó nada Ven, Tonki Oh Tonki ¿Quién te habrá amarrado? Ahorita te suelta Tonki Tonki ¿Quién te habrá amarrado? Tonki ¿Quién te ayuda? Ay, me en supuesto ¡Lado! Me enкивara ¡Lado! No, hombre, es inútil Con eso no se puede levantar una cerca que aguante, hombre Pues es lo único que hay Con eso de que don Máximo le entrega unas cuentas bien raras al patrón Emilio Y a nosotros nos da menos lana No se pudo comprar el material adecuado Bueno, bueno, ese no es asunto nuestro Ah, pero qué tal si se salen los caballos Entonces sí va a ser asunto que nos convenga a nosotros, ¿no? Porque a los que va a poner como chancla don Máximo es a usted y a mí No hay otra Hay que poner un alambrado al lugar de la cerca Pero también hacen falta pilastras para que no se caiga la primera Así no va a aguantar Tengo un nego responsable, ¿eh? Pues hay lo mejor que puedas, tú Yo ya veré a dónde le rasco para sacarlo sentado para la cerca Ay, sí, está bien Maldición Ahora conozco algo de aquí ¡Orlando! 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 Es Emilio De seguro ya las encontró ¿Qué hacen estas mujeres en el granero, Pancho? Es cuestión que no te importa Es un negocio que tenemos aquí mi cuarto y yo ¿Eh? Tú solamente llévales de comer y ya ¿Entendiste? Es que espera ¡Ándale! ¡Muévete! ¡Ah! Y cuidadito con andar hablando con ellas ¿Entendiste? Está bien, Pancho Pues muévete Oye, Pancho ¿Tú crees que Tula no diga nada? Claro que no, hombre Ya sabe que si no obedece Me la sueno Es imposible Y ya no se puede Salimos huyendo de un canalla Y nos tropezamos con dos ¿Pero qué querrán hacer con nosotros? No lo sé, no lo sé Pero estamos secuestradas Seguramente le fueron a pedir dinero a Álvaro Nunca nos vamos a poder librar de ese hombre No, Dios Venga, Salimos Y cálmate, por favor ¡Ay! ¡Quiero ser rabia, mamá! ¡De coraje! No lo hace mejor este feo conmigo, ma ¡Papos! Que eres muy bruto ¿Qué se me hace? Que ya no se va a querer volver a hablar No quiero que Nora se enoje conmigo Es que yo la vi con el vestido rojo de la muñequita ¡Ay! ¡Ya deja de hablarse a tal muñequita! ¿Qué no entiendes? Lo que tienes que hacer es pedirle perdón a Nora Sí, mamá Voy a pedirle perdón a Nora Pero no te tardes Y ni se te ocurra ir a la rinconada, ¿eh? No, mamá No voy para allá Le prometí a mi muñequita Y también le prometí Que no le iba a decir nada de lo que hablamos ¿Qué le habrá dicho esa mujer a mi Gaspar? Si ese hijo que espera ¿No es el tal Emilio? Ay, no No, no ¿Qué? Decirte Gaspar Mi hijo Un miento Un miento Qué más hermoso que hay Pero al mismo tiempo de esa mujer Sería la muerte de mi hijo Ay ¿Para qué pienso en eso? Nunca me voy a poder acercar A ese angelito ¿Para qué pienso en eso? 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 ¿Por qué no vendrá hablando? Que no habrá escuchado los disparos ¿Se cayó? Pide toda la ayuda que quieras Ahí te vas a quedar ¡Módrete, maldito capitán! Ojalá que te mueras y que los buitres te despedacen ¡Rutilo! Rosita, qué bueno que llegaste, ya iba a ir a buscarte ¿Podemos irnos ya? Sí, apúrate, porque si no nos gana la noche Ay, sí Gracias ¡Arre! ¡Vamos! Si supiera el patrón, ¿dónde se va su Rosita? ¡Viene alguien! ¿Y usted quién es? ¿Qué van a hacer con nosotras? ¿Eh? Ahí tienen para que coman ¡Contéstame! ¿Qué van a hacer con nosotras? ¿Y cómo quieres que comamos con las manos amarradas? No puedo desamarradas Solamente las manos No nos vamos a escapar, no podemos mover los pies Ándale, las manos A mí también, por favor Gracias Esto es el colmo Y Orlando que no escucha los disparos No entiendo qué está pasando Tengo que salir de aquí ¡Eh, eh, eh! ¿A dónde creen que van? No te molestaste, Nora Dice mamá que algunas veces No sé lo que hago ¿Me perdonas? Por favor, Nora, ¿sí? Vete Estoy muy enojada Ah, dale, perdóname, Nora ¿Sí? Y dale con molestar a Nora ¿Qué? ¿No sabes que ella no quiere ni verte? No te metas, Sergio Déjame hablar con Gaspar Ah, bueno Entonces deja que este Siga borrándose de ti ¿Eh? Perdóname, ¿sí? Por favor Está bien Te perdón ¿Sí? ¿Qué pasó? Soledad Soledad ¿Dónde está Soledad? Patrón La señora y la señorita Lina Escaparon ¿Cómo que se escaparon? ¿Y tú? ¿Y tú, animal? ¿No estabas vigilando? No, no, espéreme, don Álvaro Oiga Si yo dejé a la señora con usted Son una cosa Son un par de inútiles, malditos ¿Qué esperas, idiota? Voy a preparar un caballo Para ir a buscarlas ¡Rápido! ¡No! Esa maldita No se va a burlar de mí Ay, venidita Gracias ¡Sí! ¡No lo sigas! ¡Si llega a esta puerta, no te ocúpate! ¡No te hagas golpe, no te hagas! ¡No te hagas detenerme prensa! ¡Si, Iberio! ¡No te hagas detenerme prensa! ¡Lista! ¡Iberio! ¡A vigilar a los viejos! Sí, padre. Yo luego voy a hacer guardia. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!